Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Angular, soy Alberto Picasso y en esta ocasión lo que vamos a ver es cómo después del vídeo anterior donde vimos cómo subir nuestro código a Azure DevOps, a un repositor de Azure DevOps, cómo podemos desplegar, crear un ciclo de integración continua y despliegue automático para desplegar nuestra aplicación de Angular en un app service de Azure. Primero necesitáis una cuenta de Azure, tengo un curso de Azure con un módulo de app service que os invito a ver para ver cómo podéis crear vuestra cuenta, cómo podéis crear vuestro app service y todo esto. En principio vamos a hacerlo aquí desde cero, no voy a explicar cómo crear una cuenta de Azure porque ya lo he explicado muchas veces y lo que vamos a hacer, como podéis ver no tengo nada creado, voy a crear ahora un app service para poder desplegar nuestro código en ese app service, ejemplo lo quiero hacer entero. Para ello le damos aquí agregar, no me voy a detener mucho explicando cómo se hace, le damos a crear y vamos a llamarlo, por ejemplo, curso angular 7, vale, pues curso angular, vale, que se quede, como podemos ver en las alas para verde, voy a usar un grupo de recursos que ya tengo creado para el curso de Azure que tengo y le doy a crear, vale, no voy a perder más tiempo, tardo un poquito, un poquito es poquito, vale, en 30 segundos o por ahí está desplegada. Bueno, ya se ha creado el recurso, si nos vamos aquí al curso de Azure y vemos que tenemos curso angular 7, vale, este es nuestro site, si entramos, usamos aquí nuestro site, veremos que no hay nada, vale, la pantalla está azul, es que no hay nada y vamos a pasar a crear nuestra pin de, de, para, pues para desplegar, o sea, crear el artefacto, el artefacto, entendemos artefacto como los archivos necesarios para el despliegue de nuestra aplicación y la release para crear el despliegue de esta, al pasar la build. Entonces, para ello, pues nada, nos vamos a nuestro proyecto, pulsamos en pipelines, pipelines es la parte de build and release de Azure DevOps, nos dice que no hay nada configurado, eso está bien, le damos a new pipeline para crear nuestra, nuestro pipeline de, 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 de flujo de DevOps para nuestra aplicación y empezamos la configuración, le, el proyecto va a ser angular 7, nuestro repositorio que tenemos creado va a ser angular 7 de la rama master, no tenemos de momento más ramas, con lo que sería correcto, le damos a continuar y aquí nos, nos dice que seleccionemos una template para, predefinida, pues para ayudarnos un poco con la configuración, vamos a decirle aquí que empty job, queremos una plantilla vacía, vale, entonces el name, pues el name que queremos darle, en nuestro caso curso angular 7, CI, CI significa continuous integration, con lo que me parece bien, el hosted, esto es el agente que va a compilar nuestro, nuestro proyecto. Esto hay dos opciones, está, tirar de hosted agent, que son los que nos suministra de forma gratuita, al menos durante unos minutos, creo que son 200 minutos al mes, que se gastan bastante rápido todo, o sea, de dicho, de nuestro proyecto, o puedes crearte tú, tu propio servidor de agentes para que compile. Tengo un vídeo de cómo crear este, este servidor de agente, lo pondré por aquí arriba en una tarjeta para, si queréis verlo. En principio, vamos a seleccionar este, el de hosted vs2017, tiene que ser vs2017 para poder compilar proyector de ángula, vale, porque si vemos aquí hay otras opciones, hosted linux, tal, pero deberíamos seleccionar este, hosted visual studio 2017. Si nos vamos al get sources, pues es de lo que habíamos configurado antes, pues hay un, de aquí no vamos a tocar nada, y luego, en el agent job, vale, eh, tampoco vamos a tocar nada, como este puesto, no vale. Y aquí vamos a empezar a añadir pasos para la compilación. Le damos aquí al más, y vamos a, en search vamos a buscar npm, vale, que es la, la, los pasos, los steps que hay para poder, hacer cosas con npm, vale. Entonces le damos aquí a add, y si pulsamos dentro del, del, del paso, está su configuración. En principio, en el primer paso, lo que queremos hacer es un npm install, para que se traiga todas las dependencias, todos los paquetes, vale, para poder compilarlo. Con lo que este paso, simplemente haciendo esto, ya estaría. Le damos aquí al más, para crear otro paso. Entonces, eh, vamos a poner igual, porque lo que queremos hacer ahora es compilar. Vamos a buscar otra vez este npm, le damos a añadir, eh, pulsamos en él, y lo que queremos hacer en el command es crear un custom, custom es que nosotros le decimos que comando tiene que ejecutar, vale. Y ahora lo que vamos a hacer es poner esto, un run, menos script, build, vale. Entonces, vamos a poner esto en esta opción, vale. Hay otra gente que pone solo build, vale, pero este, este comando es más adecuado para lo que queremos hacer. Ya tenemos, mmm, todas las dependencias de nuestro proyecto instaladas, ya tenemos, eh, el archivo compilado, con el build. ¿Cuál sería el siguiente paso que queremos hacer? Pues queremos hacer un artifact, queremos crear un, hacer un zip con nuestro, con nuestros archivos para luego poder, eh, hacer un artifact de, con ese zip. Con lo que vamos a añadir otro paso y vamos a buscar archive, la palabra archive, de archivo, vale. Como podéis ver, nos aparece aquí, archivar files, con lo que le damos a add, vale. Y nos ponemos aquí encima de este archivo para configurarlo. Aquí, este es el nombre que saldría, pues vamos a poner, vamos a decir que queremos archivar lo que hay en la carpeta dist, que dist, ya sabéis que significa distribución, distribute. Y aquí, en el root folder, vale, eh, si le damos aquí, vemos que sale aquí cursor angular, vale. Si vemos en nuestro, en nuestro archivo de donde tenemos puesto nuestro git, perdón, estaría en C, eh, curso de angular, aquí. Está en, está en, my app, vale. Se llama, mi app, vale. Pues ese es donde va a estar el, el dist. ¿Te das cuenta que pone dist my app? Vale. Pues ese es el nombre que hay que poner. Vale, volvemos aquí y, damos a cancel y aquí en el build binaries directory, lo cambiamos por dist, barra, mi app. Le quitamos el, este check, vale, para no, no añadir antes del archivo el nombre del, del path. Y, eh, esto estaría bien porque vamos a hacer un archivo zip, podríamos hacer en otro formato, pero vamos a hacerlo en el archivo zip. Y aquí nos dice que de la carpeta del staging directory, de, eh, se va a llamar con el número de la build. O sea, uno, dos, esto lo podíamos cambiar por el nombre que quisiéramos. Pero si lo dejamos así, no está mal, ¿vale? Porque así crearíamos artifacts diferentes por cada build que vamos generando. ¿Vale? Y ya por último, con esto configurado, vamos a añadir un último paso, que es un, eh, Publish Artifact, con lo que buscamos Publish, eh, bajamos un poco este, el Publish Build Artifact. Entonces le damos a Add y como siempre nos ponemos aquí para configurarlo. Y este sería el nombre que va a salir aquí, eso está bien, eh, en el, y aquí nos dice que cuál es el path to publish, ¿vale? Pues el path to publish es el mismo que hayamos puesto aquí, con lo que si cogemos y copiamos esto y nos vamos aquí y lo pegamos aquí, ¿vale? No nos equivocamos, ¿vale? Porque va a ser el nombre de la build que haya generado y en la carpeta donde se ha generado, ¿vale? Entonces, haciendo esto no tendríamos ningún problema y ya estaría, ¿vale? Entonces con esto le daríamos a Save, ¿vale? Le damos a Save y si nos vamos aquí ahora en Builds, vemos que tenemos una, una, una build generada, pero no la hemos corrido nunca, con lo que le vamos a dar aquí a run, para que se ejecute la, por primera vez nuestra build y ver si pasa. Entonces le vamos a dar a Queue, esto lo dejamos igual y vemos que se va a encolar. Si le damos aquí, vemos que va, que el nombre de esta build se llama con el último cambio del commit que yo esto, que yo hice, que se llama readme cambiado, perdón. Y si pulsamos en ella, vemos los pasos que se están generando para la ejecución de esta build, ¿vale? Voy a dejar la primera vez la ejecución entera para que veáis lo que aparece, ¿vale? Como adelanto de lo que vamos a hacer después, a partir de esta build vamos a generar una release. Una release implica coger el artifact o los archivos, el zip que ha creado esta build y desplegarla en nuestro site de Azure, ¿vale? Entonces, para crear un flujo, pues, bien definido, pues, tenemos nuestra build, que nuestra build, por ejemplo, podemos crear varias builds. Una, pues, para poder hacer commit de nuestro código, que se pasen los tests, que se hagan las acciones que veamos convenientes cuando se va a hacer un commit en nuestro repositorio. Y luego, por ejemplo, para hacer un... cuando se vaya a subir este código al site, pues, que se lance otra build, que esta build lo que hace es igual compila, pasa test, hace lo que queramos. Y, aparte, crea el artifact para luego que la release coja ese artifact y lo despliegue en nuestro sede Azure. Eso va a ser lo siguiente que vamos a hacer. Voy a pasar un momentito porque la primera vez que se ejecuta una build tarda un poquito porque tiene que bajarse todas las dependencias y todos los archivos al directorio. Entonces, eso suele tardar un poquito. Ahora lo vamos a ver cuando acabe. Aquí voy a parar cuando va por un minuto 40 y ya veremos lo que tarda. Bueno, no ha tardado mucho más, pero, bueno, podéis ver que ha tardado como un par de minutos, ¿vale? Después del npm install, que se ha traído todo, hace un custom, o sea, la acción custom que hemos configurado, que lo que hace esta npcustom es hacer un build del proyecto. Y como podéis ver, todo está en su ses, ¿vale? Ha hecho el custom, que es el build, después ha hecho el zip de nuestro archivo, poniéndole el número de la build .zip, en este caso el 33, que es el número de nuestra build .zip, y después ha hecho el publish artifact en la ruta que le hemos marcado, ¿vale? Hasta aquí, perfecto. Ha ido todo bien, todo en verde, y aquí podemos ver el artifact que ha creado, que es el nombre que le hemos puesto, que es drop, ¿vale? Si le damos aquí, incluso podemos verlo, ¿vale? Y vemos que se llama 33 zip. Hasta aquí, todo correcto. Ahora, si nos vamos aquí a builds, nos aparecerá que se ha ejecutado una, y que ha ido perfectamente. Si entramos aquí dentro, veremos, bueno, veis, ha llegado incluso un correo diciendo que la build ha pasado correctamente. Si hubiese habido algún fallo, también me mandaría un correo diciendo que ha habido fallos, y diciéndote que fallos ha habido. Entonces, ahora vamos con el siguiente paso que he comentado, que es crear la release, ¿vale? Le damos aquí a release. ¿Por qué es bueno hacerlo así? Primero ejecutar una build, y a partir de esa build la release. Porque se nos adjunta directamente el trigger de que cuando se lance la build, se va a ejecutar, cuando pase la build y se ejecute bien, va a lanzarse automáticamente la release, ¿vale? Entonces, eso lo podemos hacer también manualmente, pero esto es una forma de hacerlo más fácil y no tener que hacer las cosas manualmente. Entonces, cuando creamos una release, igual que antes con las templates de la piece, nos dice qué queremos hacer con esta release. Como podéis ver, podemos hacer muchas acciones, pero la que nosotros queremos hacer es desplegar en una Azure App Service, con lo que le damos aquí a Apple, ¿vale? Y como podéis luego, bueno, ahora ver, va a ser súper sencillo. A esto le ponemos un nombre, imaginemos que tenemos varios entornos. Es lo bueno de las releases que yo puedo configurarme aquí muchos entornos. Voy a poner un ejemplo rápido porque no viene a cuento en este vídeo, pero pongamos que tenemos una build, esta build crea un artifact y este artifact se va a desplegar automáticamente en nuestro entorno de desarrollo, que es donde vamos a realizar pruebas, el cliente va a mirar cómo va el desarrollo y todo esto. Pero podemos tener más stages, es decir, yo puedo añadir aquí un nuevo stage que también va a desplegar en un entorno de Azure, ¿vale? Y esto lo voy a quitar porque quiero que sea un despliegue manual. Es decir, y esto lo vamos a llamar, por ejemplo, pre. Ya digo que esto no viene a cuento, por eso lo estoy contando un poquito rápido. Entonces, ¿qué flujo podría ser este? Cuando generamos una build, se va a desplegar automáticamente en nuestro entorno de desarrollo. Y una vez que tenemos esto en el entorno de desarrollo, lo ha probado el cliente, lo ha probado QA, lo ha probado quien sea, y nos dan el OK, manualmente, dándole un botón, se va a desplegar en otro entorno de pre, ¿vale? Con el mismo artifact que se generó para el entorno de desarrollo, utilizando los mismos archivos. Así, no hay duda de que lo que se ha probado es lo que se va a subir al entorno de pre. Bueno, no quiero liarme más, simplemente quería que vierais esto como ejemplo. Y esto de momento lo voy a borrar porque no viene a cuento para lo que queremos hacer. Entonces, ahora ya tenemos la release. Le damos ahí al enlace para que se nos abra la configuración. Y simplemente aquí lo que nos va a pedir es nuestra cuenta de Azure para poder vincularlo al site. Entonces, le damos aquí a autorizar. A ver, espera que igual... Y esto, para ver, porque yo, claro, tengo muchas suscripciones, vale, la idea de suscripción es la que empieza por 3-3, con lo que sí que es esta, ¿vale? Entonces, le damos aquí a 3-3, o sea, seleccionamos esta, que es 3-3, y le damos a autorizar. Ah, vale. Esto, algunas veces pasa. Si tienes un adblock o algo de esto, muchas veces lo para, porque esto tiene que abrir un pop-up para autorizar y meter las credenciales. Vaya, si le he dado a... Vale, que es que habría que refrescar, ¿vale? A ver, que se está refrescando. Y al refrescar, hemos perdido el pipeline. Bueno, no pasa nada, le volvemos a dar. Le damos aquí a pipelines, nos ponemos en builds, vamos a nuestra build, le damos aquí a release. Eso es un error que tiene Azure DevOps, que a veces pasa, que bueno, pues... Vamos aquí a dev, no tardamos nada en volver a hacerlo, y le damos aquí al job. Vale, entonces, nos habíamos quedado en esta parte, donde yo seleccionaba mi suscripción, le he dado a autorizar, vuelve a bloquearme la ventana, y es muy gracioso esto. Ah, vale, que ahora me lo está... Joder, ahora me lo estaba bloqueando el pop-up del Chrome, ¿vale? Le damos aquí a autorizar y ponemos las credenciales, ¿vale? En este caso son estas. Y escribimos las credenciales para que nos dé acceso a poder desplegar a nuestro site de Azure, ¿vale? Esto es por seguridad. Está autorizando. Y ya la tenemos. Entonces, aquí en el app ServiceNail nos saldrán todos los app Service que tenemos disponibles en nuestra suscripción de Azure. Seleccionamos donde queremos desplegar, que es en curso Angular 7, y salvamos. Vale, y le damos a OK. Y ahora, para desplegar, únicamente, nos vamos aquí a Builds, le damos a encolar una Build, ¿vale? Y le damos a encolar. Voy a pausar, ¿vale? Para que no se haga tan largo. Bueno, le doy a pausa, le doy a Play, porque estaba terminando de ejecutarse la Build. Con lo que sí, ahora ya ha terminado, ¿vale? La Build está ejecutada, en verde, está bien. Y si nos vamos ahora a Releases, vemos que se ha lanzado la cola, o sea, se ha lanzado, está en cola la Release. ¿Vale? Con lo que sí, vamos aquí, veremos que está esperando a la gente para ejecutarse, ¿vale? Y ya ha pillado la gente, y lo... ha iniciado el agente, ha iniciado el job, se ha descargado el artefacto, y ahora mismo está desplegando en el App Service. Como veis, me están llegando correos informándome de todos los pasos. Esto, claro, si yo soy el administrador de esta cuenta, pues obviamente me interesa que si yo tengo un equipo y están trabajando, pues si hay errores o las cosas van bien o mal, pues que me estén notificando. ¿Vale? Entonces ahora mismo está en InProgress, ahora mismo se está desplegando. Recordemos que aquí no había nada, está en azul, ¿vale? Y cuando termine esto, que acaba de terminar, de desplegarse en el App Service y ha ido todo bien, si yo ahora recargo esto, debería salirme mi site de Angular que estaba en mi local. Ahora mismo está cargando, porque las primeras veces siempre son un poco más traumáticas hasta que carga todo, pero está en ello. De hecho, me hace pensar que va a salir bien porque está arriba MyApp, que es el nombre de mi aplicación en Angular, y aquí está. ¿Vale? Como podéis ver, la tenemos subida ya, no a local, a un App Service de Azure. Y todo esto, hecho desde cero, en 20 minutos. Yo creo que no se puede pedir más en tan poco tiempo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, no quiero liaros más la manta, la cabeza, no quiero liaros, no sé si vendrá cuento o no, eso decírmelo en los comentarios, de ver este tipo de contenido en un curso de Angular, ¿os aporta? ¿No os aporta? Bueno, me interesa mucho vuestra opinión. Nada más, si te ha gustado el vídeo, dale a like, si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete al canal, y si tienes algún tipo de duda, ya sabes, Twitter, correo, o en la caja de comentarios. Nada más, un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós.